Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, en este video voy a hacer el evento de la tiranosaurio 2 para tener un tercer dinosaurio y de esta forma simplemente conseguirlo por mucho aún así hasta el nivel 20. ¿Por qué? Porque esta cuenta es la cuenta sin trocos y por lo tanto pues me tengo que conformar con las dos tiranosaurio 2 que voy a recibir, bueno tres, pero aún así nada más lo voy a poder subir hasta el nivel 20. Y pues un tercero no me sirve de mucho que digamos para eso, ahora vamos con el evento de la tiranosaurio 2, este si sobrevive, va a tener que hacer sacrificio porque pues ni modo, este va a ser atacante de los otros dos, no esperen, iba a cometer un error horrible, no, eso si, listo, ah si cierto, Se me olvidó ese detalle, ay si va a tener que ser la tiranosaurio 2, vámonos, tiranosaurio 2, tenía que ser la tiranosaurio, yo sabía que se me había olvidado algo, ay si que estoy bien distraída, aquí está, va a tener que hacer así y rezar para que me ataque, si no estaré perdida. Pero tener un dinosaurio que tenga suficiente ataque y sobreviva lo suficiente, así que, me voy a ir con, con este que pensaba colocar. Ahora por favor, cuando hagas el cambio, por favor ataca por favor. Ah, no hizo el cambio, uy interesante, igualmente eso estuvo muy bien, muy bien, gracias máquina, pensé que ibas a hacer el cambio luego luego, no, si hubiera, si me hubiera matado al otro. No importa, ya logré juntar mis 7 puntos, ahora si, atácame con 3 puntos. Bueno, no fue con una, pudo haber sido peor. 3, y el cuarto por si se defendía. Listo, muérete. Ok, ok. Ok, ok. Vamos al siguiente. Atácame por favor, atácame. Si no me vas a dejar con, nervios después. Necesitaba 3 puntos para matarlo, 3 puntos libres obviamente. Muy bien, la primer batalla. Fue sencillo, fue sencillo. Eh, voy a tener que acelerar para, ah, no perder tanto tiempo. Acelerar 5, bueno, 4 veces más. Mmm, necesito un herbívoro. Pero está el riesgo el carnívoro y el herbívoro. Tiene un ataque un tanto fuerte. Ah, creo que... Ah, creo que... Ah, creo que... Con un buen ataque... Bueno, una buena vida. Pero que también tenga un ataque poderoso. Vamos por aquí. Tú puedes. Y... Completamos con... ¿Un anfibio? ¿Un anfibio? Hmm, no. Sería un tantito de riesgo si me llega a matar el... El herbívoro. No, sí, el anfibio. Vamos. Oh, no. No, mejor carnívoro. El carnívoro será mejor opción. Vamos, Indominus Rex. Es posible que no me lo cambie si hacer el mismo... No, esta vez sí me lo cambio. El chiste es hacerme la contra, ¿verdad? Uy. Eso sí, fue medio feo. Me defiendo con dos. Y reservo uno. Ahora, atácame. No atacó. Bueno, no importa. Voy a hacer esta estrategia. Ahora sí, mátame. Mátame, por favor. Con tres puntas, por favor. Y aún así, presento problemas. Porque el que sigue es mi herbívoro. Pero... Yo la libro, yo la libro. Tres puntitas. Y... No me hice nada de mal, es que sí se le ocurra atacarme con todo. ¡Pum! Vamos, ahora el siguiente. Creo que me conviene dejar al Indominus vivo. Creo que hice una arriesgada muy grande. No, no tanto. Me gusta de todas formas las emociones fuertes. Vamos a atacar con todo. No, no, no. No, no. No, no. Muerte, pum. Aprovecho para enviar un enorme saludo al Daír Chico, muchas gracias por tu apoyo, me alegra que te guste mi contenido, ahora vamos por… Por 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 por… Bueno es que si, lo mas seguro es que me lo cambio por Griposuchus, pero y si no, voy a tener un problema muy grande Ah… Voy a hacer un equipo de herbívoros, porque no, vamos Me atacarás con dos puntos, o cambiarás a Griposuchus Decide Ahora atácame por favor, gracias, esto hubiera sido trágico Un momento Con tres puntos todavía sí me podrían matar, pero con dos no alcanza. Vamos, atácame con cinco puntos, o cuatro, bueno, más o menos, por poquito, necesito cuatro puntos para matarlo, solamente por unos poquitos puntos, y todavía uno extra por si se defendía. Falta uno, ya no importa qué es lo que hagas, requieres de dos puntos mínimo para matarme. Y gastaste todos tus puntos, ahora sí estás perdido. Ahora sí, vamos, muerte. Ya faltan dos batallas. Ay, sé que con la bandada podría lograrlo bien fácil, pero no, no la voy a ocupar. Porque me gusta complicarme la vida. Vamos, ataca a Aterosaurio. Ay, perfecto, atacaste. Si no hubiera atacado, hubiera sido trágico. Es un poco arriesgado hacer esto. Bueno, muy arriesgado. Vamos, atácame con cuatro puntos, ¡vamos! ¡Atácame! Ah, no creo que se animen a atacarme. Vamos, atácame. Bueno, con cuatro puntos sí me mata, pero, confía en que no lo hará. Oh, con tres puntos. Eso casi me mata. A ver, tararantantam, no importa. Es más, ¿sí me voy a defender? Sí. Vamos, atácame, atácame con tus cuatro puntos, a ver si eres valiente. No fue suficiente. Y creo que ya me morí. Creo que te voy a dejar de jugar de esta forma, porque... En definitiva, si se cubrió con todo, yo ya estoy muerta. No, a penita si se hubiera cubierto con todo, estaría frita. Ok, lo que haré será esto. Casi, casi, mi cromaspino se va a encargar de todo. Casi. Solamente que al inicio requiero otro sacrificio. Bueno, me voy a dar este... El reto, por así decirlo. De que sí me sobreviva Doe. Pero sí voy a necesitar fuerza. Para lograrlo, porque... No, si no, no puedo. Va a ser tres carnívoros. Yeah. Doe, en esta ocasión ya no será sacrificio, y me tiene que sobrevivir. Espero que todo salga bien y no haya complicaciones. En este caso, dudo mucho que el amphibio me derrote de un solo golpe. Así que me puedo dar el lujo de reservar mi punto. Ahora sí, cámbialo. No me importa que lo hagas. Voy a aprovechar de que... El amphibio no tiene tanto... Tanta vida que digamos... No rebasa los tres mil. Ay, sí lo hubiera dudado. Decidió no atacar ni tantito. Es posible que se quede... Así. Debe haber defendido V con dos. Ay, qué bueno. Había cometido un error horrible. Debe haber un muy defendido con dos puntos. Pero con suerte no me atacó. Así que todo bien. Es posible que me ataque con dos puntos. Bueno, con cuatro, perdón. Cuatro puntos. No creo que me mate con tres. Muerte. Muerte. Una de dos. Pierdo el reto y este... Y sacrificio... Sacrifico a mi tiranosaurio Toe. O... Pierdo la batalla... Y sacrificio a cromas finos. Es posible que haya hecho la de seis. Y si hace la de cuatro, estoy perdida. Si hace la de seis, todavía puedo sobrevivir con tres golpes. Vamos a hacerlo. Bien, hice la de seis. Vamos, atácame. Vamos. Vamos. Y si. Ahora si. Muerte. Me hubiera gustado más de que la Tiranosaurio 2 hubiera terminado contra el Bok, pero no, no fue posible. Pero creo que se alcanza a destruirlo, vamos. Sin ver, sin ver, vamos. Perfecto, lo logramos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!